Unos metros más y listo. La cosa se complicó cuando cambió de televisión. Pero también lo conseguí. El nuevo Trinitron, la auténtica frontera entre un Sony y los demás. Sony Black Trinitron, la nueva imagen. ¡Qué pequeñas son estas cosas modernas! Si ponemos la cocina, no cabe la nevera. Tengo la solución que nos dejará contentos. La supercocina de Febe es un gran invencio. Arriba vitro cerámica y a los lados lavavajillas. ¿Me ven el congelador? ¿Un escurreplato sin mesa o comedor? ¡Esto es de Febe! Seda Bailis Bailis les brinda el programa que van a ver a continuación. Esta noche en Canal Plus, programa doble de cine. A las 10, Bert. Y en segunda sesión, el último pase de otra mujer. Me llama Charlie Parker. No quiero que toques esa porquería cuando yo estoy intentando cantar. Encontré ese estilo. Alargando los acordes del acompañamiento. Clint Eastwood se sitúa tras la cámara para rodar la vida de Charlie Parker. Una película interpretada por Forrest Whitaker y Diane Benora. Sí, sí. ¿Sí? ¡Tara tuya! Y después de este estreno, la última oportunidad para ver otra mujer. Quizás sería bonito tener un hijo. ¿Compartiríamos la responsabilidad? Eso lo dices, pero sabes que recaería en mí. Yo quería a ese niño. Al cumplir los 50, una mujer se enfrenta a sí misma y a la mentira de su vida, aparentemente perfecta. Un drama intimista e introspectivo de Woody Allen, con Gina Rowlands, Mia Farrow, Ian Holm y Jim Hackman. Lleva mucho tiempo fingiendo que todo va bien. Pero se ve claramente que está perdida. Recuerde que para ver la programación codificada es necesario abonarse. Llame al 304-2020 o acuda a los establecimientos de televisión y vídeo que exhiban el distintivo de Canal Plus. ¡Suscríbete al canal! No hay segundos actos en la vida de los americanos. Scott Fitzgerald El programa que acaban de ver les ha sido ofrecido por Bailes. El programa que acaban de ver les ha sido ofrecido por Bailes. He pedido que al llegar a los 50 valorados...